Muchas gracias Alejandra, estoy encantada de haber escuchado sus presentaciones, muy inspirada también y gracias a la Fundación FedEx por invitarme. Es un honor estar con ustedes y sentirme un poquito más conectada también con México y con Latinoamérica. Quería comenzar por leerles un par de estrofas de un poema que me gusta mucho, que es de una escritoria que se llama Yoconda Belli y se llama Consejos para la Mujer Fuerte. Les voy a leer dos párrafos porque es muy largo, pero después con gusto se los puedo enviar. Dice así. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, muscardones, menudo insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconderte quien eres, lo que te obligue a ablandarte y te promete un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Ese poema me gusta mucho porque siento que reflexiona mucho sobre las cosas que como mujeres enfrentamos todo el tiempo y me llama mucho también especialmente la atención cuando habla del tema de las culpas y de las vergüenzas. Porque muchos de nuestros, de nuestro rol como mujeres en unas sociedades machistas nos hacen sentir vergüenza y culpa de ser mujeres. Entonces, normalmente cuando hablo sobre lo que yo hago, presento un poco del trabajo que hemos hecho en Nicaragua con el cine Cambio Social, que es lo que les voy a presentar un poquito al inicio, pero la fundación nos dijo que queríamos que esta charla fuera como más personal. Entonces después voy a ir a la parte de que está detrás de este relato. Un relato es como el relato del éxito de lo que hemos logrado y el otro es las cosas que están detrás de este cine que hacemos. Bueno, lo primero es que yo soy socióloga y cineasta. Me encanta estudiar mucho. Estudié sociología en la UCA, estudié liderazgo en Georgetown, estudié cine documental en Stanford University y ahora estudio cinematografía en Goldsmiths University. Y puedo decirles sin lugar a dudas que en cada una de ellas me tuve que enfrentar con distintos contextos machistas de niveles, de distintos niveles de profundidad y que se expresaban de distintas formas. Pero digamos que todo esto me ha permitido crecer y construir mi propio camino. Una de las primeras cosas que me hizo cambiar mi camino es que yo era socióloga, hacía investigaciones sobre el tema de cultura política, juvenil y democracia. Y estaba muy contenta haciéndolo, me gustaba, me estaba yendo bien en mi carrera, pero pronto me di cuenta que todas estas investigaciones se quedaban en un plano bien chiquito. Digamos, solo estaba entre intelectuales y académicos. Yo investigaba a jóvenes y a la juventud de mi generación. Y yo quería transformar eso. Y en ese momento me comencé a preguntar cómo puedo hacer yo para que mis investigaciones lleguen a públicos más grandes y sirvan realmente para transformar socialmente en nuestra sociedad. Y en ese momento tomé la primera decisión que era buscar cómo asociarme con una persona que tuviera las cualidades que yo no tenía. Y en este caso era un periodista que él estaba cansado del formato semanal de producción audiovisual y quería hacer cosas más profundas. Y en ese momento fue que ambos coincidimos en crear un esquema diferente. Y vamos a hacer... ...diferente. ...no hacer... ...que se presentaran en el cine. Porque en Nicaragua realmente no hay cine. En los dos últimos años se han hecho dos películas de ficción por gente que vive en Nicaragua. Y nosotros tuvimos tal vez dos o tres... Somos productoras de Nicaragua que producen de forma consistente cines, películas, que además son exitosas. Entonces en ese momento era una... ...diferente, no era algo común. Y ahí fue que nos comenzamos a plantear, ok, ¿cómo podemos hacer esto? Y creamos un esquema específico de trabajo. Este esquema era que nosotros nos íbamos a asociar con la gente que sabía más que nosotros. Entonces nos asociamos, por ejemplo, con intelectuales que profundizaban sobre temas que nos interesaban, educación, medio ambiente. Y nos íbamos también a asociar con movimientos sociales que eran los que promovían los cambios. E íbamos a buscar una forma nueva de hacer cine porque en Nicaragua casi no había fondos de cine. Y en ese momento fue que comenzamos a convencer a la cooperación internacional... O sea, no es necesario hacer cine en Nicaragua. Porque nosotros mirábamos el cine también como una oportunidad de vernos a nosotros mismos por primera vez. Países como Nicaragua o países centroamericanos que no tienen mucha oportunidad de producir sus propios trabajos normalmente están condicionados por la mirada que los extranjeros tienen de nosotros. Las películas son producidas por otras personas. Y normalmente tienden a tener una postura blanco y negro. O somos muy buenos o somos muy malos. Pero no abordan la complejidad de nuestra realidad. Y eso fue lo que nosotros le dijimos a la gente de la cooperación. Miren, no solo la gente vive del pan y agua. La gente también necesita poder verse a sí mismo. Y rápidamente nos dimos cuenta que en realidad sí teníamos mucha razón porque la gente respondió muy bien a este esquema. Entonces lo que nosotros ideamos fue un esquema triangular que es un esquema en donde hacíamos un documental que estaba asociado con un movimiento social y una causa social y una campaña que iba del lado del documental. Y este esquema funcionó muy bien. Nuestro primer documental que presentamos en el cine, que es el canto de Bozahuas, se convirtió, más allá de todas nuestras expectativas, en la segunda producción nacional con más tickets vendidos en la historia del cine en Nicaragua. La gente realmente quería verse, esta era una historia sobre una persona que viaja al recóndito de la reserva indígena en la costa atlántica del país y la gente simplemente no conocía el país. Estaba impresionada que había reservas, que había bosques, porque normalmente no teníamos la oportunidad de vernos. Y entonces ese esquema ha sido un éxito y hemos podido repetirlo varias veces. Pero todo esto requerido, lo resumo muy chiquito, pero todo esto requerido una energía impresionante, porque es una energía de, ok, vamos a crear, vamos a hacer algo que no se hace en el país, cine. Aquí no se hace mucho cine, muy poca gente lo hace de forma exitosa. Vamos a crear un esquema en que lo podamos hacer sostenible y vamos a creer que vamos a ser exitosos y vamos a hacerlo de esta forma. Eso es lo que normalmente... digamos, cuento cuando me preguntan qué es lo que haces. Pero ahora quiero contarles la parte como personal de este camino. Que tiene que ver que más que una charla sobre cine y cambio social es cómo hice para seguir mi camino, superar mis obstáculos. Y desde el cine, cómo promuevo los cambios para que otra gente no tenga que enfrentarse a los mismos obstáculos que me enfrenté yo. Le voy a pedir a la persona que está a cargo de los visuales si nos puede poner el primer visual. Por supuesto. Gracias. Acá. Sí. Esa soy yo cuando tenía, creo que tenía ocho años. Puede ser que estaba más chiquita. Esta foto es de 1992. Esto es en Nicaragua. Contexto de posguerra. Los acuerdos de paz se filmaron en 1989. Entonces esto es recién salido de la guerra. Yo soy la niña de la derecha, la más chiquita. Soy una niña muy platicona. Soy una niña muy, con un gran sentido de la justicia desde chiquitita. Mi hermano se burlaba de mí porque yo impedía que él hiciera bullying a mis primos porque él era el más grande de todos. Y él decía que yo era la defensora de los débiles y de inocentes. Y a mí me molestaba que me dijera eso, pero siempre he tenido un carácter y que no me guste la injusticia. Y una niña muy creativa también. Estaba incursionando en el baile y después me convertí en bailarina. Pero también detrás de esa foto hay una familia que está lidiando con serias limitaciones económicas que algunas veces les impiden, tienen dificultades para comer algunas veces. Una familia sumamente fracturada porque el líder de la casa es una persona que tiene problemas de drogas, de consumo de drogas y adictos. Y la lideresa de la casa, mi mamá, es una persona que es extremadamente codependiente y no puede liderar su propia vida. Y también es una niña que en ese mismo año va a sufrir abuso sexual por parte de su vecino. Y que se lo va a guardar por 24 años hasta que tenga el valor de decírselo a su mamá después de que hace una película al respecto. Y entonces, de este contexto quisiera contarles tres cosas que me pasaron en la vida que están vinculadas a mi producción cinematográfica y cómo la realidad alimenta el cine y el cine, espero yo, transforme la realidad. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, que no estaba consciente para nada cuando tenía 8 años, pero que lo veo en este momento de mi carrera, es que una cosa muy importante, especialmente cuando querés hacer cosas que no son tradicionales en un país, que tenés que enfrentar muchos obstáculos cuando sos mujer, cuando sos mujer morena, cuando sos mujer morena centroamericana, es que tenés que tener una gran capacidad de creer en vos misma y en tus ideas. Porque van a ver muchas olas que se te van a poner en contra y siempre tiene que haber una determinación para poder lograr las cosas que puedan superar esas olas. Porque además muchas cosas que están vinculadas a lo que uno necesita lograr para generar cambios están más asociadas a la masculinidad. Por ejemplo, ser líder está asociado a la masculinidad. Innovar, ser dueña de una empresa está asociada a la masculinidad. Hablar fuerte, ser asertiva está asociada a la masculinidad. Y todas esas cosas, pues por el sistema patriarcal que vivimos, se asocian al género, un género específico en vez de que sea una cualidad humana. Entonces, todas esas cosas son cosas con las que estamos lidiando todo el tiempo. Por ejemplo, le estaba diciendo a mi hermano que le enseñara a mi sobrina que tiene dos años de edad a utilizar equipos mecánicos y eléctricos. Solo tiene dos años de edad, es linda, le compro un camión y todo. Porque yo estoy estudiando cinematografía y a mí... Leonor, se te está cortando un poco el video. Si me escuchas, quizá podemos intentar apagar el video y escuchar mientras vemos tu presentación. Creo que ya perdimos la conexión. Te escuchamos cortada, cortada. Yo creo que podemos intentar cortar el video, pero seguimos escuchando tu voz. Ok, mira, si me das 30 segundos, puedo conectarlo a mi celular. Ok, ahí ya te escuchamos de nuevo mejor. Ok, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Ok, listo. Bueno, si se traba de nuevo, lo ponemos en el celular. Entonces, me he dado cuenta que las cosas que son técnicas, por ejemplo, las cosas que tienen que ver con armar, con las cosas, con el aprendizaje técnico específico, detalle que tiene que ver con eléctrico y la mecánica, es una cosa que a mí me ha costado. Y es una cosa que está influenciando en mi carrera. Y tiene que ver con el simple hecho de que a mí me pusieron a jugar con muñecas y a mi hermano me pusieron a jugar con camiones. Entonces, es toda una serie de cosas que te van a afectar. Bueno, el primer gran cambio de mi vida se da por un gran cambio que hizo mi madre. Yo creo que el tema de creer en sí misma está vinculado a construir tu autoestima. Pero la autoestima, en mi experiencia, se construye con pequeños logros. Es decir, vos te planteas una meta, logras algo y yo decí, pude hacer esto. Tengo capacidad de hacer esto. O tenés una narrativa amable. Aunque hayas fracasado, realmente hice mis mejores esfuerzos. Entonces, esta, digamos, cómo se va construyendo esta autoestima que está vinculada a creer en mí, tiene que ver con, por ejemplo, el primer cambio que veo hacer a mi madre cuando tengo 10 años. Que ella rompe con su pareja, su pareja entra a recuperación y ella entra a recuperación para personas codependientes. Y eso genera un cambio brutal en mi familia y un cambio que va a afectarme muchísimo porque yo la estoy viendo muy de cerca del ejemplo que ella me está dando. Yo antes veo a mi madre como una persona triste que no puede manejar su propia vida, que no tiene capacidad de alimentarnos, que no tiene trabajo. A una persona que decide liderar su propia vida, encuentra un trabajo y nuestra vida cambia radicalmente. Y eso a mí me dio una cosa que, que nada, en ese momento no estaba consciente, pero que se quedó conmigo. Que es que uno puede lograr mucho mediante el esfuerzo y que uno puede cambiar. Esa es una cosa sumamente importante. El esfuerzo y la capacidad de cambio, de mejora. Sin embargo, con esa primera experiencia yo me quedé. Hay una cosa que volvió a mí cuando estaba trabajando en mi primera producción cinematográfica. Que tenía que ver con el hecho de que me preguntaba si otras familias que habían vivido pobreza como nosotros tenían las mismas capacidades y herramientas para salir adelante. Y me comencé a dar cuenta de que un montón de gente lo intenta, trabaja duro, pero no puede salir de la pobreza. Y eso fue lo que me inspiró a trabajar en el primer documental que hicimos juntos. Que este documental se trata precisamente, es un documental sobre el desarrollo y la explotación en Nicaragua. Y la incapacidad de las personas de poderse mover socialmente, de poder mejorar. Hicimos este documental, trabajamos con un movimiento local que promovió una campaña e hice una charla TED. Esa charla TED fue todo un proceso porque esta era, iba a ser, mi primera charla TED la iba a hacer en pareja, con mi pareja, que trabajábamos juntos en este proyecto. Y justo mi pareja y yo terminamos, en medio de la preparación para hacer la charla TED. Las charlas TED son bien estresantes, tenés que ser como muy controlado y estar listo para hacer las cosas. Y yo me acuerdo que me vi en ese momento muy, mi corazón roto porque, porque es como dijo Mónica, los amores, uno cree que bueno, que es el fin del mundo todo, ¿no? Y entonces la cosa es que para mí fue un par de aguas, porque tuve que decidir, o hago esto sola o no lo hago. Y dije, yo lo voy a hacer. Es más, yo voy a hacer esta charla y la voy a hacer como una prueba de que yo puedo hacer sola las cosas. Que yo no necesito a otra persona estar conmigo, que yo tengo la capacidad de hacer esto. Y lo hice, hice esa charla en la que por primer, que está vinculada a este primer documental en la que hablo de esta experiencia que me marcó tanto que tiene que ver con la pobreza y la explotación de Nicaragua. Y le vamos a pedir que nos pongan el segundo visual, que es un clip de esa charla. Hoy, en Nicaragua, nosotros tenemos 300.000 ancianos. Pero en el 2035, vamos a tener un millón de ancianos. ¿Les preocupan los problemas del INSS? Multiplíquenlos por cinco. Y en ese momento no vamos a tener esta gran cantidad de jóvenes listos y dispuestos a trabajar. ¿Se imaginan ustedes una Nicaragua banderada de la educación? Una Nicaragua donde un millón de jóvenes tienen las habilidades y conocimientos necesarios para contribuir a su país con sus ideas, con su trabajo, con sus ahorros. Yo creo que eso es posible. Sin embargo, para hacer eso tenemos que dar un gran primer paso. Tenemos que romper con el ciclo de la explotación. Tenemos que decir, no me conformo. No acepto el status quo. Yo sí creo que otro país es posible. Yo sí me sueño otro país. Porque seamos sinceros, muchachos. Leonor, ¿hasta ese segundo estaba programado? Sí, está bien, perfectísimo. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, esa charla asociada a este documental fue nuestra primera incursión en hacer esta propuesta de cine y cambio social. Y también al hacer esta charla por mí misma fue otra cadena que me ayudó a construir eso de creer en vos misma y en poder lanzarte el ruedo por vos misma. Después de esto hay otra experiencia que me marcó mucho, que fue una experiencia pequeña, pero que me resonó bastante. Que era cuando yo estaba en secundaria. Yo casi toda mi secundaria y primaria fui mala alumna. No me gustaba la escuela, no me gustaba estudiar, no le encontraba tanta gracia. Me encantaba tener amigos, pero no sabía qué hacer. Mi mamá, en un momento en que no sabía cómo ayudarme, me metió a un colegio de monjas, de solo niñas, que utilizan calcetas hasta la rodilla. Y yo detestaba ese colegio. Entonces, nunca me sentí bien. Hasta tal punto que casi dejó el año tuve que ir a reparar. Y por primera vez le dije a mi mamá, mira, es que no puedo sola, necesito ayuda, necesito que me ayudes como profesor. Contrataron al profesor, estudié por dos semanas y efectivamente pude hacerlo. Salí en el examen y lo pasé. Pero previo a esto, realmente pasé por muchos años pensando en el fondo que yo era tonta. Que es que yo no tenía una capacidad para estudiar como los otros niños, que era un problema personal. Porque una cosa que pasa, que cuando no estudias, se acumula mucho conocimiento que no sabes y aunque un día intentes estudiar, no vas a entender. Vas a necesitar mucha ayuda. Pero algo lindo que pasó cuando hice este cambio es que la directora de mi colegio me dijo, siempre me decía, yo estoy esperando que vos asumas tu vida y puedas hacer este cambio. Y mi profesor, cada vez que hacía un examen, cada vez que hacía un trabajo, mi profesor decía, detenía la clase y decía, Leonor, enseñale lo que estás haciendo. Porque él estaba tan orgulloso del hecho de que pasé de ser de las tres peores alumnas a tres de las mejores alumnas en un lapso de un mes. Y ese profesor jamás me dejó caer. Cada momento que yo hacía algo positivo, estaba detrás de mí diciéndome, Leonor, vos puedes hacerlo. Leonor, mira lo que estás logrando. Y bueno, eso tuvo un efecto enorme en mi vida. Fue otra cosa que me permitió tener como mucha confianza en mí y creer en mi capacidad de trabajar. Eso fue lo que después me permitió tener las notas suficientes para estudiar en todas estas universidades que estudié después. En tener todas las becas, como dijo Alejandra, para estudiar fuera, que uno va como con dos, tres, cuatro becas para poderlo pagar. Y fue gracias a una persona que puso extra atención a un estudiante que tenía problemas y que no tenía nada que ver con sus capacidades. Yo después, grande, también trabajando en este esquema que nosotros hicimos de cine y cambio social que tiene que ver con identificar las formas de explotación que hay, me pregunté qué pasa con todos esos niños que no tuvieron las mismas oportunidades que tuve yo. ¿Y qué pasa con nuestro sistema educativo si le estamos permitiendo a los niños tener estas oportunidades? Y en ese momento fue que creamos un documental que se llama Sueños de Birrete, que se presentó de forma muy exitosa en los cines y que va de la mano de una campaña nacional a nivel de país y junto a una articulación de movimientos sociales que promueven un cambio en la educación. León, rápido, rápido, nada más, nos quedan dos minutos para seguir con las preguntas del público. Ok, ok. Entonces quiero enseñarles un clip pequeño de este documental y después de eso iría con la última anécdota y cerramos con eso. Entonces, tal vez la siguiente visual, que es la visual 3, por favor. Tuve que explicarles que a mí me pasaron cosas muy feas con mi padrastro y mi mamá no me creyó. Y la pregunta de él, ¿por qué tu mamá no te creyó? Esa no es el video. La anterior, ya. Sí, es el visual 3. Yo he preso a mi maestra, sí. Que sí, fue que yo no grité muy duro. No me he preso. No me he preso a mi maestra, sí. No me he preso a mi maestra. Estoy cediendo a la acusación penal por los delitos de abuso deshonesto, violación, agravante y acoso sexual. Este juicio implica muchos riesgos y estoy dispuesta a asumirlo. Entonces, si ellos no han asimilado bien el primero, no van a poder poner el siguiente. 500 más 200. 700. Más 50. 750. Más 5. 700. A ver, 500. Más 200. A ver, concentrarte. 500 más 200. 700. Más 50. 750. Más 5. 655. Más 1. 756. Muy bien. Todos los niños y niñas pueden aprender. Creo que está todavía demasiado metido en la cabeza de los nicaragüenses que o nacemos inteligentes o nacemos brutos. Y eso no es cierto. Todos, todos estamos acondicionados para aprender. Y todos podemos aprender si recibimos las oportunidades y el apoyo requerido. Entonces, no hay ningún niño que no aprenda por qué. ¿Qué? Ok. Bueno, esto es como un parte de un clip de un documental más largo que les invito a verlo. Se llama Sueños de Birrete. Está en YouTube. Y bueno, la última anécdota que les voy a decir rápidamente es el hecho de que ya, ya grande, después de muchos años, tuve el valor de decirle por primera vez a mi madre que había sufrido abuso sexual. Y esto fue parte de un proceso de descubrimiento emocional que yo hice al momento de ir a terapia. Que eso es una cosa que a mí, que no yo entendía la relevancia que eso tiene para el camino, sobre todo de las mujeres, para poder lograr muchas cosas. Que tiene que ver con trabajarte emocionalmente un montón de cosas que uno no se da cuenta que están pasando. A través de este proceso yo me di cuenta mucho de cuál era realmente mi conciencia como mujer, como víctima de abuso sexual, como una mujer morena. Y esa conciencia de cuáles condiciones que antes me parecían como de ventaja, me sirvieron a mí para construir nuevos proyectos que más bien utilizaban esta identidad propia como una forma de articular un discurso propio que venía de mí, de ser mujer, de ser morena y de ser centroamericana. Yo realmente también quería explorar con esto qué pasa con esta cultura de abuso sexual que hay en Nicaragua, que es tan común y pues es muy común también en Latinoamérica. Y para eso hice un documental que este es el primero que yo dirijo, porque en los otros era productora. Pero este es el primer documental que yo dirijo y no es coincidencia que es mi documental que es más personal y más subjetivo en el que realmente llego a construir mi morada personal y femenina. Y lo dejo solamente para terminar con el tráiler de este documental que es sobre la hija del presidente Ortega que acusó al presidente de haberla violado cuando era niña y que reflexiona sobre la cultura de silencio e impunidad en Nicaragua y que va ido de la mano, no lo podemos presentar en Nicaragua por el autoritarismo en el país, pero que va de la mano de una serie de presentaciones alrededor del mundo que son parte de denuncias de violaciones de derechos humanos. Tuvimos que salir y no volver. Tuve que explicarles que a mí me pasaron cosas muy feas con mi padrastro y mi mamá no me creyó. Y la pregunta de él por qué tu mamá no te creyó, que si fue que yo no grité muy duro. Procediendo a la acusación penal por los delitos de abuso deshonesto, violación con agravante y acoso sexual. Este juicio implica muchos riesgos y estoy dispuesta a asumirlo. ¿Cuál es la cicatriz que más te duele? Creo que la pérdida de mi madre por ahora es lo más difícil. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del Frente Sanctista de la Asunción Nacional. Daniel Ortega era la revolución porque él me decía, yo soy la revolución y por lo tanto mi acusación se convertía en un acto de amenaza a la revolución. Cuando el padrastro es presidente, cuando el padrastro tiene todo el poder, todo el país es su casa. Y bueno, para terminar, solo quería decir que para mí el cine se forma de muchas heridas y desigualdades en las que vivimos, pero que también el cine puede ayudar a sanar esas heridas y a transformar ese mundo de desigualdades. Para mí lo importante es saber quién sos para ayudar a otros a averiguarlo. Muchas gracias, Leonor, y por compartir sobre todo tu historia de vida y convertir una experiencia fuerte en algo maravilloso y que puede impactar en otras personas. Te agradezco, te agradecemos mucho. Yo quería preguntarte si generalmente en el cine vemos temas como el Príncipe Azul, ficción y demás, ¿no? ¿Cómo haces tú o qué tantas trabas te ponen para lograr tocar estos temas tan sensibles o de sociedad en el cine? ¿Trabas de quién decís? De productores quizá o no sé, de la propia escuela. No sé si sea tan común que te den presupuesto para ese tipo de temas. Bueno, mira, lo bueno del esquema que yo he creado es que yo soy mi jefa, en primer lugar, yo soy mi productora, entonces yo me acepto casi todos mis temas. Soy bien abierta conmigo misma. Y precisamente yo creo que hay diferentes, hay films de nosotros que están más vinculados a campañas sociales en donde tenemos la libertad del tema, pero digamos, como están vinculados a la cooperación, tal vez hay unas normas que tenemos que escuchar que tienen que ver más con, por ejemplo, no cuestionar agresivamente al gobierno, aunque sí cuestionar el sistema. Simplemente porque vivimos un sistema autoritario, en cualquier día pueden sacar a la cooperación que nos dé el dinero para hacerlo. En films como este, como el de Exiliada, que es mi film realmente que dirijo yo y que hago del P a P a, hubo total apertura de la escuela. Como era un film que yo hice en total secreto, nadie sabía que lo estaba haciendo más allá del equipo de cinco personas que estaban involucradas en la producción, yo lo hice y me lo autocosteé porque no quería arriesgarme que el gobierno se enterara que estaba haciendo la película antes de que saliera publicada. Entonces, eso lo hice por mi cuenta. Yo creo que los fondos de cine son bien flexibles respecto a los temas. Lo que pasa es que Centroamérica es un territorio pequeño que tiene que competir con todos los cineastas latinoamericanos. Justamente estaba hablando con la otra vez con la directora de programación de Al Jazeera Witness, que es uno de los programas que produce en Latinoamérica, diciéndole, y estábamos hablando, y ella lo reconocía, de cómo podíamos mejorar esto, el hecho de que los centroamericanos no están produciendo necesariamente las películas sobre Centroamérica, que compiten después en los festivales, y cómo además muchos cineastas latinoamericanos que sí están produciendo sobre Latinoamérica son hombres blancos. Entonces, estábamos hablando de realmente el gran reto que yo creería que no tiene nada más tanto que ver con los temas, pero sí tiene que ver más bien con la discriminación que existe hacia las mujeres, hacia los países pequeños, y hacia las personas de color. Entonces, ese es un reto que tenemos ahí de transformar. Y es uno de los temas de mi siguiente film. Gracias, Leonor. Nos preguntan también, debido a la situación actual en Nicaragua, si has sufrido alguna persecución por las ideas que tienes, y si lo sufren más las mujeres que los hombres. Sí, sí tengo consecuencias. O sea, como yo sabía que por sacar el film exiliada, que bueno, no lo puedo presentar todavía en Nicaragua, está online, pero no se puede presentar en los cines. Por hacer ese film tuve que exiliarme, y yo también, curiosamente del país, irónicamente es el nombre del film exiliada, y yo también me tuve que exiliar. Yo vivo en Londres actualmente. Apliqué una beca para usar mi tiempo de forma eficiente, pero realmente no puedo ir a mi país, porque en Nicaragua el gobierno es altamente represivo con las personas que critican o cuestionan el gobierno desde cualquier punto de vista. Ahora, hacer un film que humaniza a la hija del presidente y de la vicepresidenta. Porque mi film tiene una perspectiva totalmente femenina en ese sentido. No es un film sobre el morbo de cómo la violaron. No es un film sobre Daniel Ortega ni Rosario. Porque Soy la América me lo dijo muchas veces, estoy harta de ser la mancha en la biografía de Daniel Ortega. Es un film sobre ella, sumamente humano, sumamente personal. Entonces, pero es tal vez el tema más delicado para el gobierno. Entonces, por menos cosas hay gente que la mata, entonces decidí salir. Pero de nuevo vuelvo al tema de la convicción que tengo en mis ideas y en lo que creo que es importante hacer. Prefiero vivir fuera del país si eso me permite seguir usando mi voz. Muchísimas gracias, Leonor. Nos han preguntado en dónde pueden encontrar tus documentales. Y a todos, ya les pusimos los links en el chat. Ahí los pueden ver. Y a Leonor también en sus redes sociales. Leonor, te agradezco mucho. No sé si quieras dar algunas palabras de cierre. Pero te agradecemos mucho el espacio, el tiempo y por compartirnos tu experiencia. No, muchísimas gracias a ustedes. Me encantó compartir con Mónica, con Alejandra. Muchísimas gracias por este espacio y muchas gracias por dar el espacio centroamericano. Necesitamos más espacios para que estemos representados en Latinoamérica. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando y muy contentas por compartirlo. Gracias. Gracias. Gracias.